de la Asociación Sí a la Vida. Gracias Jacqueline por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí y bueno el doctor Carrera que ya nos había acompañado anteriormente, nuevamente gracias doctor. Ahora, después ya escuchamos una postura en donde nos han comentado que el aborto podría ser una opción, sobre todo y lo quiero remarcar, hablaron mucho de la defensa de la dignidad de vida, digámoslo así, de una calidad de vida, de educación, etcétera, para que las mujeres puedan tomar libremente una decisión. Bueno, pues nosotros promovemos la defensa de la vida, que es el derecho más universal y fundamental del ser humano. Bueno, creo que decir que se está a favor de la vida cuando se está a favor del aborto es una incoherencia, porque nosotros que estamos a favor de la vida, estamos a favor de la vida de ambos, de la madre y del hijo. Y ese es el trabajo que hacemos en sí a la vida. Entonces, acogemos a estas mujeres en un momento de crisis, en un momento de problema de abandono, de soledad y les decimos, creemos en ustedes, vengan a nosotros porque las vamos a ayudar. Les hablamos de su dignidad, de lo que estaban hablando, las recuperamos de algo que ellas sienten que no tienen salida. Buscan en el aborto una salida fácil, que no es fácil porque el aborto nunca puede ser seguro, siempre van a haber consecuencias físicas o emocionales, de las cuales espero poder hablar después. Pero hemos visto a través de 18 años que hemos estado trabajando con estas mujeres, que el mensaje que les damos nosotros de fortaleza, tú puedes, no eres débil, puedes, el aborto no te va a solucionar nada. Al contrario, esclaviza, no libera y llevarlas de la mano a salir adelante, pues al día de hoy hemos ayudado a más de 3 mil mujeres, el 98% no ha abortado. Y todas están vivas, ninguna se ha muerto porque hablan de que al no tener aborto seguro se eleva la mortalidad materna, otra gran falacia, porque los países donde el aborto es más liberal tienden a tener índices mayores de mortalidad materna que inclusive los abortos, los países donde se restringe más. Escuchamos anteriormente el testimonio de una mujer que sí hizo el aborto, sí lo llevó a cabo, digamos, y siente todavía la fecha culpabilidad y se siente triste, etc. Nos comentábamos, hablábamos un poquitito después de la llamada también con Ismucané y decía que muchas veces estos sentimientos vienen debido a precisamente a la falta de la educación y de las leyes que puedan, no sé, proteger, la protección en general que se le pueda dar a una mujer que quiere realizar un aborto. ¿Qué igual ha sido tu experiencia? Mira, el aborto es, aunque sea en una clínica que tenga todos los recursos, aunque sea en un lugar donde no tengan limpieza y todo, el aborto siempre va a ser un aborto. Una mujer nunca va a olvidar los embarazos que ha tenido. Como Lili, así la llamaron en la llamada, hay muchísimas, hay muchísimas Lilis, podemos ver que 28 años tiene ella con lo que nosotros llamamos síndrome post-aborto. Una mujer que su cuerpo está preparado, su cuerpo está hecho para dar vida, para ser madre, es impresionante cómo deja de secuelas un aborto y no importa en qué situación sea, no importa la situación, no importa el lugar, no importa. Es una condición natural donde la mujer, no es cuestiones de política, no es cuestiones de religión, no es cuestiones, es natural. Una mujer siempre va a tener secuelas. La segunda víctima de un aborto siempre es la mujer. La primera víctima es el bebé, el bebé es el que muere. La segunda víctima, que es marcada de por vida, es la mujer. Doctor, me gustaría también que usted nos exponga, porque lo decíamos también en el bloque anterior, incluso dentro del gremio médico existen diferentes puntos de vista. Hablando siempre científicamente, pero quisiera escuchar también su opinión y cuál es la valoración que usted hace sobre este tema. Sí. Perdón, le hago una pregunta antes. ¿Llegan muchas mujeres con usted preguntándole o pidiéndole realizar algún aborto? Era común antes, pero ahora tal vez por el tipo de trabajo que hacemos, ya no. Lo que sí llega en muchas mujeres con sentimiento de culpa, y por mi trabajo y por la especialidad y también por el trabajo que hacemos en contra del aborto, ya muchas mujeres casi que a confesarse, dice, doctor, yo hice tantos abortos y hasta la fecha no lo logro arreglar psicológicamente, y acarrean por años. Ahora, el punto de vista, yo como ginecólogo, cuando veo una paciente embarazada, veo siempre dos pacientes, la mamá y el bebé, y no importa el tiempo de embarazo que vaya. Y estamos entrenados, y por lo menos yo llegué a decir que a mi carrera y a la ginecología pensando en ayudar a dos pacientes, no en terminar una de esas pacientes o uno de esos pacientes que va a llegar. Entonces, el aborto, no podemos horrorizarnos en las calles de ver cómo aparecen personas descuartizadas, cuando en el vientre de una mamá se está promoviendo eso en todos los países. Entonces, lo que estamos viendo en las calles pasa en un vientre de una mamá, ¿sí? Y lamentablemente no pasa una vez. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene las estadísticas, son 46 millones de abortos al año de niños sanos que se hacen en todo el mundo. Hace poco se supo de un caso en El Salvador, de una mujer que estaba pidiéndole al presidente que la dejara abortar por condiciones médicas que ella sufría, y que ella además ya tenía un hijo, que ella se pensaba que si ella no abortaba podía perder ella también su vida. ¿Existen condiciones médicas por las cuales sea, no sé si legal o que sea, que se recomiende un aborto médicamente hablando? Pues la tecnología va avanzando. Yo tengo 30 años de ser ginecólogo, y en ningún momento me ha tocado decir, bueno, saquemos al bebé y que viva la mamá. Y que viva la mamá. Ese es el reto de la tecnología médica. Rápidamente pregunto, Alexandra, antes de entrar con Jacqueline, te pregunto rápido, ¿qué pasa? Poníamos el ejemplo anterior con mujeres que han sido violadas horriblemente, una ya es horrible, pero digo que a lo mejor las historias van mucho más crudas, más crueles, y esa mujer quiere abortar. Es que tenemos que tener claro una cosa, que en las violaciones hay tres implicados. La mujer que es la víctima, el violador que es el criminal, y si hay un embarazo, que el índice de los embarazos después de una violación es bien bajo, está el bebé que es el inocente. Si no se condena a muerte al criminal, porque no se le condena a muerte y muchas veces ni siquiera se va a preso, ¿por qué condenamos a muerte al inocente? Y nosotros lo que hemos visto a través de nuestra experiencia es que las madres que tienen hijos a través de una violación sanan mucho más después de dar esa vida. Nosotros no imponemos nada, nosotros damos una información, ellas eligen. Y hemos visto que estas madres, lo que tú decías es cierto, ellas tienen este rechazo, pues obviamente natural, por la agresión que sufrieron a un bebé, que es de la agresión y del criminal. El agresor, pero cuando ellas van sanando en el camino, acompañadas, por supuesto, damos toda ayuda, toda clase de ayuda profesional, ellas logran salir adelante, optan por la vida. Y curiosamente hemos visto, bueno, llega un momento donde acepta el embarazo y dice, lo voy a dar en adopción, pero el 90% de ellas cuando nace el bebé lo conserva. Porque es otro tema, la opción de la adopción en lugar del aborto. Ahora quiero sí platicar con Jacqueline, porque tú Jacqueline, te quiero agradecer por lo valiente que eres, número uno, porque nos vas a comentar un poquito de tu historia. Tú en algún momento de tu vida quedaste embarazada y te viste como en un callejón sin salida. Y tu única salida aparentemente era el aborto. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, por la situación en la que estaba. ¿Económica, Jacqueline? Económica, porque tengo cuatro, o sea, aparte de la bebé que nació, tenía cuatro más, tengo cuatro más. Entonces tenía que mantenerlos a ellos, darles de comer, pagarles donde vivir, agua, luz, ropa, zapatos, todo. Tú eres mamá soltera, Jacqueline. Sí, porque el papá de los bebés se fue y ya no quiso ayudarlos. Dijo que ya no podía. Entonces, por eso, o sea, hubo una cierta situación en la que yo pensé en arreglar un problema y nunca pensé en las consecuencias que eso iba a traer. Y, pues, en el momento yo lo miraba así como que un gran problema, que me había metido a un gran problema. Fue cuando yo pensé en el aborto. Y sí. ¿Hiciste averiguaciones? ¿Fuiste al lugar o llamaste a algún lugar? Yo lo que hice fue, porque sí quería, incluso yo estuve tomando cosas que me dio una comadrona. Gracias a Dios no pasó nada. Entonces, decidí mejor buscar ayuda psicológica. Este psicólogo me envió así a la vida. Conocí a Alexandra, quien me hizo cambiar por completo mi forma de pensar. Y, pues, decidí tener a mi bebé. Es una nena, está hermosa, tiene dos años, va a cumplir. Y a raíz de esa decisión, ahorita, yo he podido salir adelante. Estoy estudiando, tengo un salón de belleza. Tomé, yo no soy estudiada, porque yo igual, yo fui abandonada, mamá, mi papá, por todos. Nunca estudié. Y ahorita, la semana pasada, este sábado pasado, yo logré entregar un plan de negocios. Que, por cierto, me felicitó la licenciada del centro, me felicitó la licenciada de Intecap. Y la mis, la señorita del curso de belleza que yo estoy tomando. Entonces, estoy bien orgullosa por eso. Y la verdad, no sé qué sería de mí si yo hubiera abortado a ese bebé. Posiblemente estuviera, no sé. A nivel económico, cuando tuviste ya tu bebé, ¿qué cambió? ¿Tu actitud? Si la pasaste difícil todavía unos meses, unos años, ¿cómo fue? Eh, bueno, lo más difícil de ese embarazo fueron los primeros tres meses. Eso fue lo más difícil. Cuando estabas indecisa. Cuando yo estaba, ajá. Que no, o sea, yo me sentía en un callejón sin salida. Yo no, sentí que todas las puertas se me cerraban. Yo no tenía cómo salir adelante, ni siquiera, o sea, nada, pues. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con alguien más que quiere abortar? Sí. ¿Sí? Ajá. Y cuál es el resultado, cómo te va, cómo te reciben? Porque no es lo mismo que alguien que nunca lo ha hecho, que nunca lo ha pensado hacerlo, diga que alguien que ya pasó por esa misma situación. Eh, no hace mucho hablé con una persona que quiere, ella sí está, que sí va a abortar, incluso ella, yo la conocí en la asociación, y yo le dije que no lo hiciera, porque aparte que hasta se puede morir, o sea, pienso, va, de que Dios lo castiga, y entonces, no sé, tal vez yo siento que si se me abrieron tantas puertas a mí, ¿por qué no se le van a abrir a otra persona? Jacqueline, yo te quiero agradecer muchísimo, podemos hacer un programa entero, solo de tu historia, pero el tiempo es corto y todavía tenemos que sentarnos en los diferentes puntos de vista a discutir, y eso lo haremos después de esta pausa comercial, le pido por favor que siga con nosotros y que nos siga comentando a través de redes sociales. Al volver. Tengo casos de hombres, de jóvenes que han llegado conmigo y sufren síndrome de posaborto, porque ellos sí tienen esa conexión con el bebé.